10.000 gracias Como ustedes saben, hemos llegado a la remota cantidad de 10.000 suscriptores en YouTube Algo que siendo sincero, ni siquiera yo llegué a pensar Sé que más de uno de ustedes me siguen porque vienen de TikTok Pero siendo sincero, todo empezó gracias a eso En internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos El 6 de mayo fue que subí mi primer video a TikTok Pero en sí el 4 de junio fue cuando empezó un sueño Y es que dirán por qué el 4 de junio Y es que ese día fue cuando me metí de lleno a TikTok Subiendo mínimo 3 videos a la semana Es entonces cuando se viralizó mi primer TikTok El 18 de julio, con más de 15.000 vistas Fue donde empezó mi sueño y me emocioné bastante Esta información vale millones Ahora ese video cuenta con 48.000 vistas Pero para ese entonces 15.000 vistas para mí Eran una locura, ya que era nuevo en esa plataforma Y así fue como crecimos Video tras video, día con día Hasta que muchos me dijeron ¿Tienes canal de YouTube? Y es aquí donde sí, tenía un canal de YouTube Pero con menos de 500 suscriptores Y es que siendo sincero En ese canal subía un video al mes Y eso sí me iba bien Debido a que por cuestiones de universidad No me daba bastante tiempo subir videos a ese canal Pero pues bueno, por qué no decir Que tenemos un canal de YouTube Para que toda la gente nos siga por acá Poco a poco fuimos creciendo Y es increíble el poder de no darte por vencido Ya que terminando agosto Prácticamente estaríamos a 3 meses de esta aventura Este sueño que apenas comienza Llegamos a 1.000 suscriptores 3.000 5.000 suscriptores Una completa locura Y nada mejor que despertar y ver Que ahora somos 10.000 en YouTube En prácticamente 3 meses Contando que hace 2 días Llegamos a 200.000 seguidores en TikTok Pero solo me queda decirles una cosa 10.000 gracias Y muchísimas gracias a todas las personas Que me apoyan en esta aventura Yo sé que los 10.000 que están suscritos No verán este video Pero con el hecho de estar atentos A cada video que subo Así sean 1.200 O hasta 100 personas que me vean Con eso soy feliz El hecho de estar atentos A cada video que subo A cada TikTok que les comparto A cada aventura Me llena de alegría Y sobre todo Que estén presentes En este sueño que quiero cumplir Esta historia apenas comienza Así que muchísimas gracias Por siempre estar apoyando A este pequeño YouTuber TikToker O como yo digo A este pequeño ser humano Que sueña con hacer feliz A miles de personas Con lo que más le gusta Editar videos Enseñar sus habilidades En su juego favorito Y sobre todo Gracias por ayudarme A querer cumplir mi sueño Joder que gran historia Tío me emocionaba y todo Macho que final Épico Es buenísimo Es buenísimo Así que bueno Dejémonos de cursilería Así como les dije Facherito Tiene algo que decirle Como saben El perro estarosa Me iba a cambiar el nombre Culero de milaneso Para ponerme Facherito Pedí 500 likes Pero me apoyaron bastante Por lo que casi Llegamos a los 5000 Muchas gracias a todos Ahora el estarosa Tiene que pagar la apuesta Porque yo no tengo dinero Y él sí Así que afloje la feria Perro Que me quiero cambiar el nombre Una vez más gracias Son los mejores milanesos Del mundo mundial Es una locura Ya que Facherito Con 500 likes Se cambiaría el nombre Pero oh sorpresa Que llegamos a la cantidad De 4200 likes Cerca de 5 veces A la meta Así que bueno Vamos a cumplirle La promesa A Facherito No pudimos ponerle Facherito Ya que excedía El límite de letras Por lo que el Che Lo cambiamos por Xe Que sonaría como Che Para que dijera Facherito Perdone No es mi culpa Es que Garena No tiene por qué Implementarle más letras A una mascota Que pues no le encuentro Sentido Pero bueno Meta cumplida Y una vez más Mil gracias Mientras tanto Facherito bien feliz Y bueno amigos Ya por último Les comento Que ya contamos Con página de Facebook Oficial Además de que tenemos Instagram En donde cuento Mi día a día Por lo que los links Directos estarán En la descripción Por favor Vayan a apoyarme A la página de Facebook Y compartan los videos En verdad Me gustaría mucho Que me apoyaran En la página de Facebook Especialmente Porque por ahí Vamos a subir Todos los videos Que subimos a YouTube De igual forma En Facebook Para que así Los compartan Ya que varias páginas Están subiendo Mis videos A sus páginas De Facebook Y ellas se llevan Todo el crédito Si ellas se llevan Todos los likes Todos los seguidores O inclusive Hay quienes piensan Que ellas hacen Los videos Pero no Simplemente Descargan mis videos De YouTube Y los suben A sus páginas Y ellos se llevan Todo el crédito Así que por favor Sígueme en Facebook Me ayudarías bastante Y aún más Me ayudarías Mil si compartes Mis videos Así que bueno También les recuerdo Que Facherito Estará mandando Saludos A todos los que Compartan los videos En Facebook Así que mucho ojo Sin más Mil gracias De verdad Vamos para más Más videos Más risas Y sobre todo Más felicidad En este canal Sin más Yo me despido Y nosotros Nos estaremos Viendo Hasta un siguiente Video Recuerden Que voy por Esa escar titana Así que atentos Esta semana Es la buena